En la primera edición, en el 2012, hubo más de 450 iniciativas. En la edición del 2014, de Cabeza de Héroes, estuvieron como en el torno a las 670 iniciativas presentadas. Y yo creo que eso es un orgullo para nosotros y yo creo que este año espero que se supere esa cifra y eso será la mejor demostración de que la innovación ha llegado de verdad a la estrategia de Ferrovial y que todos los trabajadores a los distintos niveles de la organización están ya participando de esa cultura colaborativa que necesitamos para que la innovación sea un éxito en Ferrovial. En la primera edición del 2012, que ganó una iniciativa en el entorno del mundo de Ferrovial Aeropuertos, el aeropuerto de Heathrow, la sensación con la que me quedo es que yo personalmente he andado por ese pasillo ayudando a generar energía. En la iniciativa se llama Power Floor. Ganó en el 2012 y en el 2014 se implantó y hoy en día es una realidad. De la segunda edición se sigue trabajando en ella, como sabéis es una edición que para mí además yo que no puedo votar pero hubiese votado a favor de ella porque favorecía la seguridad en el trabajo. Es una iniciativa que ya se está implantando en este momento y que además puedo contar con orgullo. Además se han desarrollado nuevas ideas en torno a la idea que ganó y hoy en CICA hay cinco módulos distintos que están haciendo que esa idea se amplíe y consigamos llegar a ese entorno de máxima seguridad en todos los trabajos de la compañía. Yo creo que la innovación ya es una parte importante dentro de la estrategia de Ferrovial pero además me gustaría destacar la ilusión que está creando entre la gente que está entre los distintos grupos de trabajo que están participando en cada una de las iniciativas. Esa es la que da gusto, las dos galas que hemos tenido ahora, tanto en los premios de 2012 y en el 2014, la satisfacción de todos los equipos que han trabajado, hayan sido ganadores, hayan sido solo finalistas o de las otras iniciativas, algunas de las cuales también estamos siguiendo, que te demuestra el gran grado de compromiso que hemos conseguido levantar dentro de la organización de Ferrovial. Bueno, este año como gran novedad resulta que los empleados podrán votar aquella idea o ideas que crean mejores y por supuesto podrán hacer un seguimiento de todas las ideas una vez que se cierre el proceso Zuritanque englobado. Cualquiera de nosotros puede ser protagonista en estos nuevos episodios de la serie Zuritanque englobado y os animo a participar porque no es un tema de capacidad sino de querer. Que tengan curiosidad y se pregunten el status quo, que intenten siempre vean oportunidades de mejora, tanto en nuestros servicios como productos como procesos y que les guste encontrar soluciones en colaboración con otros para mejorar nuestro negocio. Esas soluciones a veces son soluciones ganadoras, pero a veces también se puede fracasar o no tener tanto éxito. Y lo importante o la clave es el seguir intentándolo, tener la actitud para hacer que esa serie sea realidad. Esas soluciones a veces son soluciones ganadoras, pero a veces también se puede fracasar o no tener tanto éxito. Esas soluciones a veces son soluciones ganadoras, pero a veces se puede fracasar o no tener tanto éxito. Esas soluciones ganadoras, pero a veces se puede fracasar o no tener tanto éxito.